Bueno, aquí estamos en Laredo Music, ya saben, aquí preparando materiales después de transmitir Hugo Sánchez, El Fercho, Charmín Corona, Angelito, El Rafa, El JP, El Nero, si es cierto. Saludos para toda la gente que emplea Laredo Music, emplea de todos los discos, de todos los grupos de Laredo Music, 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 Laredo Music. Luego las de la cámara, en los controles, poniendo en la Crystal Tragicante, Atacencio, que no está haciendo nada, por ahí andan el Lcko. Por ahí andan. Lo que dijo él! Degue de Rafa, y nos dijo él! Dame la mano chita, Asencio, dame la mano chita. No me lo tengo, no me lo tengo No me lo tengo Me lo tengo que hacer para todo el mundo No, 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 no Te pido, te hablo, Asensio Te hablo Te pido, te pido, te pido No sabía, no, no No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía No sabía Me lo tengo Me lo tengo Me lo tengo Levanté la patita Te pido, te pido Me lo tengo La abuela te va a tirar reo Ya no puedo Ya no me lo voy a dejar por la vida ¿Eh? ¡Que mierda! ¡Que te pido le caiga! ¡Que mierda! El pelcho, el pelcho El pelcho Ya es todo rojo Bueno, estuvimos aquí en el estudio Un saludito para toda la gente que nos esta viendo Esto fue hace 5 minutos Ya chencho, tupando chita Chencho